La indignación con los argumentos expresados por un juez penal del Estado de México en Barrientos para justificar la absolución de una persona señalada como presunta responsable de haber cometido un delito de naturaleza sexual contra una menor de cuatro años no es una exageración. Imagínense que un juzgador plantee en una audiencia que sí le creyó a la víctima de cuatro años el tema de tocamientos pero que la víctima nunca señaló el lugar, el día y la hora en la que estos hechos ocurrieron. Si a víctimas mayores les cuesta trabajo por el acto traumático que ha representado el delito de que fuera un objeto recordar detalles, imagínese usted una menor de cuatro años y utilizar esta omisión como argumento para emitir una resolución de esta naturaleza habla por lo menos de un proceso de revictimización del propio sistema de justicia en contra de la víctima. Y hay revictimización cuando no se le cree, hay revictimización cuando se le da la carga a la víctima para que presente pruebas, evidencias que le corresponde sólo a la autoridad. Así lo establecen los protocolos para juzgar con perspectiva de género y los protocolos para juzgar con perspectiva de infancias y evidencia algo que es fundamental tenemos que insistir en un sistema de justicia penal que esté del lado de las víctimas tenemos que insistir en los procesos de profesionalización y de capacitación de todos los eslabones del sistema de justicia para que dejemos de responsabilizar a las víctimas por el fracaso del sistema de justicia que está a cargo del Estado y en este caso queda de manifiesto que hay mucho por hacer que tenemos que empezar a saldar esta deuda histórica con las víctimas con las mujeres víctimas de violencia pero sobre todo con las mujeres niñas víctimas de violencia sexual como en este caso